La noche del martes, por las pantallas de BTV Valle Televisión, se emitió un nuevo capítulo del programa político de Aconcagua sobre la mesa. La supuesta visita como invitado al estelar del alcalde Mauricio Navarro encendió las alertas de la Corporación Agrupación Ciudadana Aconcagua. Aunque nunca estuvo en los planes la visita del Edil, un grupo aproximado de 20 personas llegó hasta las instalaciones del canal de televisión para manifestarse contra las autoridades a raíz del bullado Lisbac, que hipotecará varias propiedades, entre ellas la Biblioteca Pública, para obtener recursos por 2.000 millones de pesos que permitan cancelar deudas como las que se tiene con los profesores. Una manifestación pacífica que cumplió el objetivo de estos andinos, que si bien no pudieron funer al alcalde, sí encararon a Alexis Cuevas, presidente del Colegio de Profesores. A juicio de los manifestantes, las autoridades locales están mintiendo a la ciudadanía, pues dicen que el Lisbac si bien se entiende como hipoteca, lo cierto es que se trataría de una venta directa. Lo anterior, porque según dijo Luis Moreno, presidente de la agrupación, si ahora el municipio no tiene recursos, ¿cómo se hará para cancelar mensualmente cerca de 30 millones de pesos para recuperar las propiedades hipotecadas, entre ellas la biblioteca? Una cuota que se atrase, se pierde la biblioteca, se pierden todas las propiedades que se están presentando en este momento. Hay que pagar cerca de 30 millones mensuales. No tuvieron para hacer un albergue de 2 o 3 millones de pesos, van a tener que pagar los 30 millones. Una cuota que no se paga, se pierde la biblioteca. Con el fin de informar a los vecinos sobre los alcances que tendría el acceder al Lisbac, los integrantes de la agrupación han hecho suya la responsabilidad de movilizarse en distintos sectores para así reaccionar a tiempo. De hecho, desde hace varias semanas están recorriendo las ferias de la comuna, recolectando firmas que permitan revertir la situación y mostrar el descontento de la comunidad. El día que eso se deja de pagar, el arrendador, el dueño, echa a la calle al arrendatario y nos vamos con bibliotecaria, con libros y estantes a la calle. Por eso nos hemos levantado, por eso hemos empezado a recoger firmas y han sido más de 1.400 voluntades que nos han firmado. Para los manifestantes, el alcalde y los concejales son culpables de lo que podría llegar a pasar en los Andes, con una posible pérdida de la biblioteca pública y en todo caso, destacaron la acción del concejal Bernardo Monasterio, quien fue el único que se opuso a entregar su aprobación para presentar la postulación al Lisbac. Al resto, dijeron los vecinos, se les hará muy difícil dar la cara a la comunidad.